Joder, joder lo que se viene, joder lo que se viene, joder, joder, preparen el cum que se viene, joder. Hirota podría parecer un estudiante común, pero realmente está obsesionado con una de sus compañeras, y no por su cabello, su belleza o sus pechos, sino que le gusta cuando ella sufre. Yashimidori, una torpe chica de lentes que siempre termina en algún accidente, además de ser muy enfermadiza. Parece que Hirota le gusta eso de ella, que sea frágil y siempre termine cubierta de sangre. Por esto mismo, él dibujó un manga, donde su compañera de clases tiene algunos cuantos accidentes y es molestada en el salón. ¿Pero por Dios? ¿Y este no lo cancelan? ¿Y este no lo cancelan? A comparación de la vida real donde todos la cuidan. Todo se complica cuando después de mostrar su manga, pierde una página, dejándola en el salón que justamente ella tenía que limpiar hoy. Él corre para intentar encontrarla, topándose con Yashimidori, impidiendo que la vea justo a tiempo. Pero al mismo tiempo, otra chica mira por la ventana, descubriendo que tal vez las cosas no son como parecen. Tenía rato sin sacar un manga serio. ¡Pobre piba! ¡Está cagada piña! ¡Por favor! ¡Por favor! Pero realmente son pocas las historias que puedes vender o generar interés en un público que no las conoce. Al menos si este no tiene antes un anime o es extremadamente comercial. En este caso, su rasgo particular que espero funcione es el morbo. Este manga nos cuenta la vida de Hirota, un estudiante que hace manga, pero no cualquier tipo de manga, sino uno centrado en el maltrato, sadismo podríamos decir. Pero la neta, yo no consumo ese tipo de cosas de... Che, como Bakuman y... A ver... A ver... Como Bakuman... Y podría ser... ...enfermos. Al menos no como para saber cómo se catalogan. Digo, si veo mangas del estilo, pero no porque los busque. Realmente Hirota no es alguien malo que quiera lastimar a su compañera o a nadie. Simplemente, como todos los humanos en la vida, tiene algunos fetiches que pueden ir de lo común, como chupar un par de dedos, hasta verse One Piece mientras cagan. Rafael Hernández, muchas gracias por los dos meses. ¿Por qué a la gente le gustan las patas? ¿Por qué a la gente le gustan las patas? ¿Se acuerdan del stream que tuvimos con Manu que él decía que le gustaba chupar patas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé que lo hacen, bola de enfermos. Hirota incluso se siente mal por la situación, ya que en su manga siempre dibuja a una de sus compañeras que le gusta, Yasumi Dori, la frágil chica del salón que siempre acompaña en sus accidentes. Aunque también está Sagi Sawa, la idol de la escuela considerada la más linda, quien parece haber descubierto hace tiempo el secreto de Hirota, lo que despertó un gran interés en él, llegando a ser casi una amiga e interfiriendo de vez en cuando en la vida de estos dos para que salga justo como ella quiere. Si les soy sincero, este manga es uno de esos que llama la atención por saber qué pasará, cuál será el siguiente movimiento, qué tan bajo o enfermos pueden ser los personajes, sin llegar tanto al punto de que son desagradables. Hay un diálogo en particular de uno de los personajes que habla justamente... La premisa, dibujo un manga tranqui, el manga. Escúchame, puta, escúchame, escúchame, escúchame. La próxima vez que sigues tarde a clase te voy a cagar masa trompada, ¿está? Gente de eso, de que si los dos son felices así, ¿por qué habrá que detener su manera de amar? Sigue siendo extraño, pero en el contexto de la historia se explica mejor, así que mejor léanlo. Aunque esto puede darte algunas sorpresas, tanto normales como no tan buenas. Secretos del pasado que cuando menos te das cuenta llegan a cambiar todo lo que hemos visto en la historia hasta el momento. Lamentablemente es complicado de decirlo sin tirar tantos spoilers fuertes, porque cada personaje tiene historia o motivaciones de por qué es como es. Incluso llega un momento donde el curioso fetiche del protagonista llega a ser más normal, ya que solamente dibuja cosas raras, como los que aman dibujar furros en Twitter. Además esos hacen dinero, y este también está haciendo dinero. En cambio otros cumplen su sueño o deseo siendo lastimados por los demás, o incluso lastimando y humillando a otros. Creo que ayuda mucho que la historia siempre esté en movimiento, muchas veces cuestionándose qué es lo que en verdad quieren hacer con sus vidas, solo con decirles que pareciera que el problema inicial se queda resuelto en 20 capítulos, para después decirles que no es así. Literalmente toda la historia pudo haber terminado ahí, donde todos son felices y el protagonista quiere dejar todos sus conflictos, teniendo a la chica que le gustan por fin como una novia y siempre estar apoyándolo, con gestos de amor y ella siendo una buena persona. Literalmente te encariñas mucho con el personaje de esta chica al ser tan linda, pero spoilers... Ay, mírala cómo llora. Ah no, lo está disfrutando, qué perra. Justamente después de que empiezan a salir pasan cosas muy extrañas, pensando que todo llegaría a resolverse, y por fin tener su vida escolar perfecta. Pero cuando piensas que las cosas ya por fin van a estar bien, todo se sale de control, con el prota Yashimidori y claro, Sagisawa. Y aunque en un inicio no pareciera ser tan importante uno de los personajes terciarios, va tomando más importancia y mueve por completo los hilos de la relación. Pero ¿por qué no puede haber un personaje normal en estas cosas? ¿No puede haber una mina que diga, me gustás, vamos a ser novio, y que tengan parejas, peleas normales de novio? Yo qué sé, que uno deje plantado al otro, que yo qué sé, que no le mande un mensaje antes de dormir, que se levante tarde, cosas así. Pero ¿por qué tienen que pelear por cosas como...? Así que dibujaste a otra siendo sadomasoqueada, ¿no? Ni existe esa palabra, ¿no? Pero bueno, Japón, happens. Todo fue parte de su plan para que estos dos pudieran estar juntos siendo la amiga de esta chica, y claro, Hirota, para después clavarle tremenda puñalada en la espalda. Porque sí, ¿quién lo imaginaría? Resulta ser que la popular lista y niña perfecta de la escuela necesita relajarse de vez en cuando. Esto no creo que se considere spoiler, ya que literalmente se ve desde lejos que este personaje está escondiendo cosas, y es una loca de las que están ricas. Pero mientras más buena o amable al inicio pareciera... No puedo creerlo, Jesus. No puedo creerlo. Seguramente estaría más loca. Y así imaginarán el tipo de cosas que van a ponerse a hacer. Pues sí, la historia tiene algo de NTR a la primera pareja. Esto sí es... ¡Ah, bue, bue, bue! Pero no pueden estar tranquilos, no... Y el manga anterior lo cancelaron, ¿no? El manga anterior cancelado. El manga anterior cancelado. Y este... Este ya está, ya está, ya está. Ya está. Fútbol. 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 Fútbol, diviértanse, diviértanse, diviértanse. Spoiler, pero me vale verga, tenía que decirlo. Hay que repartir el legado del NTR a todos. Es más, creo que ese es el motivo por el cual saqué este manga. Chingue su madre a los que lloran por el NTR. Son re raritos los japoneses, boludo. Yo siempre lo digo, son re raritos, boludo. Gible, eso es racista. No, no es racista. Es... Es algo real. No te puede gustar el NTR. No es normal. No es normal que te guste que otra persona se coja a tu pareja. No es normal. Basta de mentir. Basta de mentirle a la gente. Basta. Basta de decir que hay cosas que son... Eso no es normal. No queramos normalizar cosas que no son normales. Por favor. No aguantan nada. El manga es una historia gráfica donde podemos ver situaciones bastante morbosas. Esperando a ver qué tan bajo puede caer el ser humano. O en estos casos, japoneses calientes cursando la escuela medio superior. Que así siempre es así, en realidad. De igual forma, a veces es complicado traerles este tipo de mangas por temas que a YouTube no les gusta. Amigos, se ve re chiquito al lado de las dos. Fuá, te tarras. Fuá, te tarras. Todos son fan del NTR hasta que me cojo a sus novias y se enojan. A ver, esa es la verdad. Esa es la verdad. Todos son re fan. Ay, sí, me encanta el NTR. Hasta que me cojo a la novia y dicen... ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, vos? Te fuiste al carajo. Te fuiste al carajo, vos. Te fuiste al carajo. Y luego termina desmonetizando los videos. Si no hay dinero, no hay video. Aún así, gracias por ver. Y si pueden compartirlo, me ayudan bastante. Más si es que quieren que traiga más mangas serios que sean algo interesantes. De igual forma... No, Amelia, no te voy a coger. Amelia, no te voy a coger. Basta. Basta. No te voy a coger. No te voy a coger. Amelia, no te voy a coger. ¿No? Qué guarra. Qué guarra. De igual forma pueden volverse miembros del canal por tan solo un dolarito. O varios dólares más si es que quieren apoyar más al canal. También están los supergracias que apoyan este video en específico, pero lo borstean. Aunque ya si no tienes nada de dinero y no puedes apoyar, pues me ayudaría bastante. Que dejaras tu like, comentarás y compartir. Igual me gusta el dibujo. Me lo voy a comprar. ¿Te imaginas se compraba el manga este? Se compraba el manga este. Si a dónde voy, si Dios quiere, encuentro un manga de estos turbios, compro dos y sorteo uno. Si quieras, además de suscribirte, activando la campanita. Ahora sí, me despido. Adiós. Bye. ¿El temazo? Todos fans del NTRA, pero cuando tu papá deja a tu madre por su secretaria. Papi, no me dejes vivir lezón. Sí, eso sí. A los fans del NTRA es como a los que están cancelando Rulón y Kenshin. Tenés que preguntarle. La del papá presente, ¿te la sabés? Obvio que me leí pum pum. Vamos a darle. No estoy suscrito con la cuenta secundaria. No estoy suscrito con la cuenta secundaria. ¿Me suscribo? ¿Me suscribo? Mil bits y me suscribo. Vendí hasta las... Mil bits y me suscribo. Ay, qué puto cerdo de mierda que soy, boludo. Qué puto cerdo de mierda. Qué puto cerdo de mierda. Soy un asco. Soy un asco.